Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento es una página web fiable y bastante rápida, he comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo y ahora sí, vamos con el vídeo Para los que llevamos jugando mucho tiempo FIFA, los que jugamos a FIFA 11, 12, 13 y demás pues bueno, hay algunos skillers que nos traen muchos recuerdos, muchos jugadores pero hay uno en FIFA 13 que a mí me gustaba muchísimo que es Adel Tarap no preguntéis por qué, vale, pero mirad lo que tengo aquí o sea, un cromo, vale, de cuando estaba él en el Fulham firmado, firmado por Adel Tarap, no preguntéis por qué Aquí lo tenemos chicos, leyenda de FIFA 13 para mí es más leyenda de FIFA 13, estuvo en el 12 y demás pero para mí donde más me gustó fue en FIFA 13 si queréis conocer la historia de Tarap y cómo juega en la vida real tengo un vídeo en el canal donde reacciona a sus mejores jugadas y os explico, pues bueno, su trayectoria, dónde ha jugado, qué equipos y demás así que os dejaré un vídeo en la descripción y en una tarjetilla por aquí que saldrá tenemos aquí jugador flashback, me lo habéis pedido un montón o sea, además cuesta 30.000 monedas o así, o sea, es baratísimo lo veo un poco tosco, un poco grande, así troncazo veremos a ver si, bueno, nos sorprende eso sí, para hacer regates quiero ver aquí los atributos tiene agilidad un poco, bueno, no sé yo, ya veremos a ver lo bueno que tiene, 98 de fuerza tiene 98 de fuerza, pero dónde va a estar, por favor, con la grúa así que no sé si funcionará, o sea, últimamente me estoy quejando mucho de los vídeos, por ejemplo, en Hazard, Seikmashimin y demás que le faltaba un poco de fuerza, ¿no? que se la quitaban muy rápido hombre, este tiene 98 de fuerza, yo creo que muy fácil no se la van a quitar y ojo, porque tengo un equipo para jugar con él bastante rico, ¿no? que es este de aquí, de la liga Sagres, creo que se llamaba la liga portuguesa, vaya con el Maeda, que me cogía Maeda, no sé por qué me hacía gracia por si me tocaba Nakata, digo, mira, pues tengo ahí para hacer un equipillo de Japón tenemos aquí, por favor, a Rivolasi, tenemos a Corona bueno, no sé, un equipo bastante... está bien el equipo, chicos, se quedaría luego así lo voy a poner de delantero, yo cuando suelo hacer un regateando con depende de qué jugador sea, pues lo acabo poniendo siempre de delantero para tenerlo más a mano y hacer regates y nada, vamos a ver si... bueno, merecer la pena merece la pena, porque es un jugador de 88 de media que si no lo quieres para nada, mira, en un SBC lo metes tranquilamente porque vale 30.000 monedas, o sea, es genial pero si te gusta hacer regates, pues te lo recomiendo muy fuerte que te lo quedes y lo pruebes al menos le des una oportunidad y bueno y tengas también la opción de hacerte un equipo, pues mira como estos, que no se suelen ver mucho y vamos a ver qué tal funciona comienza el partido, aquí lo tenemos Taraps un jugador corpulento, como veis 98 de fuerza, es que me parece bastísimo vamos a ver si... bueno, a ver una patadita así, no viene mal para empezar Sigue, ahí, mete fuerte, hombre Teres, te quiero mucho, tío Qué rico eso, es muy rico, eh Venga, Blank Se la come Sigue Ay, tío, no Ahí sabéis, metiendo fuerza Sí señor, joder Hazar aprende, tío Vamos, golazo No Chilena Ay, qué paradón Qué cerdo Voy a llevar el cromo así un poco a ver si me da suerte Pero Tarap, chiquillo Ay, qué bueno Venga, Ramos, tío Nos vemos en el hormiguero Se viene No voy a hacer más, voy a hacer más No ha acabado, eh Muy fresco eso Muy fresco, la verdad Madre mía, no me lo creo, tío Pero por favor He pensado en un momento así, milisegundos De intentar hacer una vaselina Tío, lo debería de haber hecho, eh Yo creo, no sé Vamos, Tarap No, qué mal Qué mal ha tirado Joder Tío, estamos teniendo muy mala suerte, hombre Buah Encima lo saco Ay, qué subnormal Pues yo creo que puede ser la primera vez que haga un vídeo en plan regateando con y que nos ganen en el primer partido de esta diferencia me refiero, eh No suele ocurrir mucho Pero a veces sucede, no pasa nada O sea, yo en verdad me lo paso bien con Tarap que es lo que importa Sin mí me da igual ganar Yo quiero un golazo pero claro Si al señorito no le apetece marcar goles Pues yo, yo qué sé Tampoco soy Daniel Fifas, ese Déjame, tío Déjame una, porfa Venga Es que va a pitar Es que va a pitar Va a pitar Vamos, Tarap Hostia, tío Es que ni una Esa es más difícil Pero mete una, hombre de honor, joder Vamos, Tarap No, tío Joder, le cuesta meter gol Ay, qué mal Bueno No, no, no El tiro es lo único malo que le veo Pero para hacer regates es brutal, eh Sinceramente Golazo Esto es gol Esto es gol Esto es gol Hombre, claro que sí Ya se tenía que venir el primer gol con Adel Tarap O sea, ya se tenía que venir Ya estaba fallando muchísimo Y no Eso no estaba bien No tiene por qué fallar tanto Ya le hemos puesto el número 10 Y claro Eso, quieras que no Pues ayuda No te da más confianza No con el número 4 Ahí, pues A ver Tiene 88 de tiro O sea, no está nada mal O sea, tiene buen tiro realmente Lo que pasa que No sé No lograba Marcar gol No sé También es que tiro yo un poco Como tiro yo, ¿no? Ya sabéis Pero, joder Dentro del área Es un chico peligroso Que no falla ¿Sabéis? Joder La clavó plafé Con esa frase Cabrón Vamos Vamos, Tarap No No Le ha dado Le ha dado Y se ha caído al suelo No, tío No Ojo Que me está mandando Me está mandando A callar Madre mía No No te creo Que hayas fallado eso, Tarap O sea, no puede ser Todo lo que está fallando Tío ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Claro Es que no venimos arriba Por empatar el partido Pues Quiero decir O sea, que a mí me da igual Que me manden a callar Pero, joder No sé No está mal No está mal No está mal El gol De Tarap Yo creo que me estaba Mandando a callar O no creo que estuviera Haciendo la celebración Esta de Así Mira, o sea Sí, se ha picado bastante Pues nada, tío A A tu casa Pues chicos Me apetece seguir jugando Con Tarap O sea Lo podría haber dejado Por aquí Quizás No lo sé Me apetece seguir jugando Con Tarap De verdad Me está gustando Muchísimo Mira, 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 mira Míralo Eso es Vale, vamos a esperar Eso es Qué bien Tarap Ay, no Al final Al final ha sido No me ha gustado mucho eso Oye, no hemos intentado Con el olímpico Creo Con Tarap Todavía, ¿verdad? Ahí Vamos a ver Qué tal ¡Hostia! Ojo Si sale un poco El portero Se la come Se la come Oh, no No te caigas No me hagas penalti, tío Era brutal Era un bolas y flicas Y al portero, tío Molaba un montón No, por favor No me hagas eso, tío Mételo Vale, pues ahí está Ay, la gasolina Tío, era buena Quizás debería haber intentado Eh, regatear mal portero Yo creo que hubiera sido Mejor opción Golazo Ahí lo tenéis, chicos Abel Tarap Es buenísimo Es un crimen Que no os hagáis A esta carta En serio Que vale 30.000 monedas Y si os gusta hacer regates Os va a flipar En serio Os va a encantar Es que Estoy disfrutando Regateando con él De verdad Es que En serio No me suele pasar esto O sea, muchas veces Grabo con jugadores Y digo Ah, pues sí Me divierto así Me divierto igualmente No, pero no tanto No tanto O sea, además Vosotros mismos lo notáis Que muchas veces Me lo ponéis en vídeos Y demás Y con este De verdad Es que me dan ganas De seguir jugando En serio Y eso sí es verdad Que es muy extraño O a lo mejor digo Bueno, ya tengo parado un vídeo He marcado ya buenos goles Y tal Digo ¿Qué hago más? Voy a grabar otro vídeo O ya paro de jugar Que estoy cansado O lo que sea Es que de verdad Me apetece seguir jugando Con Tarabes Que es la hostia Es súper divertido Mira, haces así La pierdes A veces Pues tienes que perder Y luego Toma Vale Otro golpe Ya estaría Tío Si es que Esto el rato así Es la hostia Ay, qué mal Qué mal Parecía que iba a hacer Algún tiro así Guapo Tío Y ha hecho una mierda Esto es la hostia Tío Qué guapo Por favor Me encanta esto Y se va Normal Si llega a entrar eso Me voy hasta yo ya Pero Madre mía Tarab Chiquillo Increíble chicos Este Adel Tarab Os lo tenéis que hacer Si o si Me ha encantado regatear Con él He disfrutado Como no lo hacía Hace mucho tiempo Tengo que decir Que últimamente Es verdad que estoy disfrutando Que muchos Me lo decís Que os encanta Ver que también Joder Que disfruto Haciendo regates En FIFA y demás Que eso Pues bueno Este año ha sido Algo más complicado Pero aún así Joder Si habéis visto Muchos de mis vídeos Este año Sabéis que Joder Estoy marcando cada gol Que no está mal El Dani En FIFA de 2012-13 Estaría contentillo Y nada chicos Espero os haya gustado Mucho el vídeo Sin duda Merece la pena A Delta Ahora Pues lo tenéis que hacer Decidme en los comentarios Cuando conocisteis a este jugador Y si queréis saber más sobre él Tenéis el vídeo Que os he dicho al principio Y nada Yo me despido Me voy Adiós Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like Y te suscribes Es el FLAV con Dani FIFA Yeah Y ahora es cuando le das al like Y ahora es cuando le das al like